Estoy en la Antártida, quien encuentre esta grabación me ha matado la pantera de las nieves. De John Carpenter, uuuh, 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 curiado hay como tres centímetros de nieve o más, cuatro, mira donde te llega, uuuh, abuso, abuso. Está lleno de pizzas, jejeje, se me moja el celular, uuuh, 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 los quinotos aquí. No, el bolsito.